Si tomas una cucharada de vinagre de manzana antes de dormir, cambiarás tu vida por completo. Antes de continuar con este remedio, te invitamos a suscribirte, activa la campanita de notificaciones y así serás de los primeros en enterarte de todo nuestro contenido. Lamentablemente, hoy en día un gran porcentaje de la población mundial tiene niveles altos de azúcar en la sangre o diabetes. Pero algo que es realmente preocupante es que muchas de esas personas ni siquiera saben que padecen de esta enfermedad, por lo que no reciben el tratamiento adecuado. Por fortuna, podemos contar con la ayuda de un producto natural para disminuir los niveles de azúcar en la sangre de forma simple y eficaz. A continuación, en este video te mostraremos por qué es bueno beber vinagre de sidra de manzana todas las noches y cómo debes hacerlo. Lo que debes saber acerca del vinagre de sidra de manzana. Un estudio realizado recientemente tomó en cuenta a 11 voluntarios que padecían diabetes tipo 2, los cuales no ingerían insulina. Solo los medicamentos necesarios. Cada voluntario tomó dos cucharadas de agua junto con un bocadillo de queso por una noche antes de ir a dormir. El resto de las noches, los participantes tomaron dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana junto con un bocadillo de queso también antes de ir a dormir. Los resultados mostraron que los niveles de azúcar de cada participante disminuyeron notablemente la mañana siguiente luego de haber tomado vinagre de sidra de manzana. Beneficios de tomar vinagre de sidra de manzana por las noches. Aumenta las bacterias intestinales sanas. Ayuda a balancear el pH. Regula los niveles de azúcar en la sangre. Ayuda a controlar el peso. Además, el vinagre de sidra de manzana ayuda a mejorar el sistema linfático. El vinagre de sidra de manzana también funciona para curar picaduras de insectos, tratar heridas, tonificar la piel, tratar las quemaduras solares, combatir hongos en las uñas, combatir el acné, atenuar arrugas, eliminar el pie de atleta, desintoxicar el organismo, combatir las caspas. Además, existen distintos estudios que aseguran que el vinagre de sidra de manzana posee poderosas propiedades que ayudan a combatir las células cancerígenas. En una investigación que se llevó a cabo durante 12 semanas, se hicieron tres grupos de personas, en donde el grupo 1 bebió media onza de vinagre de sidra de manzana, el grupo 2 bebió una onza de vinagre de sidra de manzana, mientras el grupo 3 bebió algo totalmente diferente. Cuando finalizó el estudio, se comprobó que los participantes que estuvieron bebiendo vinagre de sidra de manzana durante las 12 semanas, redujeron su peso corporal y su cintura, por lo que los triglicéridos disminuyeron considerablemente en comparación con los otros participantes. Recuerda que nuestros remedios pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y estar informado, pero nunca deben sustituir una consulta médica. ¿Te ha sido útil este video? Si es así, compártelo con familiares, amigos, conocidos y con cualquier otra persona que creas que pudiera necesitarlo, y ayúdanos a promover una buena salud para todos. No olvides suscribirte y será hasta la próxima entrega. ¡Gracias!